¿O no? No, no me parece normal, ¿no? O sea, ante la pregunta explícita de nuestro compañero, era tan sencillo como decir, desde mi intención y desde lo que me compete, yo quiero terminar mi contrato. Porque evidentemente nadie conoce el futuro. Ninguno de nosotros puede predecir lo que va a suceder, porque puede perder el que viene y lo pueden echar, porque creo que en lo deportivo tampoco está dando el resultado que se esperaba Fernando Gago. Pero desde lo que a él le compete, pudo haber mandado un mensaje de solidaridad y compromiso con el proyecto, con los jugadores, con la afición, y quedar mejor parado. De la manera que responde es decir, bueno, pues es que no sé, no sé. Y hay una parte de ese contrato que depende exclusivamente de él. Y él puede ser fiel a cumplir a cabalidad esa parte que le compete. Es normal, Claudia, que los entrenadores, jugadores, cambien de equipo, porque hay cláusulas en las cuales se puede pagar la cláusula de salida y no hay ningún problema, ¿no? Es parte del fútbol, es un deporte profesional y es oferta y demanda. Si hay una mejor oferta, bueno, seguramente la tomarás. Pero también, desde mi perspectiva, hay valores y hay compromiso. Y cuando hay el compromiso de llevar un proyecto hasta cualquier objetivo que se haya trazado, o al menos intentarlo, más allá de las ofertas que puedan llegar a tu alrededor, yo lo aplaudo. Yo lo aplaudo. Porque si algo se ha perdido en el fútbol, Claudia, es la lealtad. Pero existen muchas otras cosas, pero lealtad muy poca en el fútbol. Y esto producto de directivos, de jugadores, de representantes, el único que es leal en el fútbol es el aficionado. Entonces, no me sorprende si Gago tuvo contacto con Boca y está diciendo que no. Y tampoco me sorprendería que sea un invento de la prensa el que Fernando Gago se va a Boca, ¿no? Lo que sí es que, como dice Carlitos, su mensaje no es contundente. Su mensaje no convence, como fue el de Paunovic, cuando también te acuerdas que hubo la posibilidad de irse al fútbol español. Tampoco fue contundente decir, me quedo en Chivas hasta que termine esto. Y hubo contactos con el Almería, eso no le gustó a Fernando Hierro. Y a partir de ahí, unido a las declaraciones de Paunovic, después en contra de sus jugadores y todo el cúmulo de cosas, terminó despidiendo al que era el técnico en ese momento del Guadalajara. Yo no entiendo por qué Gago ha dicho en sala de prensa, yo no he tenido contacto con Boca, mi gente cercana no ha tenido contacto con Boca, ¿por qué no creerle? En Boca, día de hoy, se va a quedar Erron, de Interino. En Boca, día de hoy, tienen que pensar en estos meses en clasificar para el próximo torneo de Libertadores. Y de cara a enero, todo puede pasar, a no ser que quieran pagar esos dos millones de cláusula de Gago y llevárselo. Pero igual que pueden pagar los dos millones de cláusula de Gago, pueden pagar la cláusula a Santa Fe por Kili, que es la primera opción. También es a ver quién quiere trabajar a día de hoy con Riquelme, porque eso no es tarea fácil. Además de lo sucedido con Gago, además también del petardo que se aventó el Piojo Herrera a la prensa, además de todo lo sucedido con Chicharito y lo que menciona y lo que habla en streaming, además, 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 sucedió el partido, el clásico tapatío. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.